¿Vos te crees que yo sabiéndolo, sabiéndolo, que a Morena Real la abusaba el chofer de este señor, siendo menor de edad, yo lo iba a permitir? No permitía que le pegaran en mi presencia, ni de mi familia, no lo permitía. Imaginate lo que hago yo, hago un desastre. Ese tipo todavía está prófugo. La denuncia la hizo justamente Morena Real. Luis, ahora, digo, en muchas, muchas entrevistas que te han hecho, no ahora, sino años atrás, a pesar de los enfrentamientos, vos siempre decías, yo al gallego lo quiero. Después pasó mucha cosa más, muchas cosas. Hoy, si te preguntan, ¿tenés todavía algún sentimiento, algún cariño, o ya que eso quedó sepultado? Yo te hablo como me siento hoy, ¿entendés? Porque hay cosas que, en determinado momento, yo reconozco que empecé a hacer una piedra en el zapato de Real. Alguien que le hacía tomar conciencia que hacía cosas que no estaban bien, ¿entendés? Entonces, yo molestaba. Es decir, tenerme que reencontrar con gente... ...oscura. ¿Vos le dijiste mercenario recién en un... No, yo no se lo dije. En un tuit. No, es la tapa de la revista Noticias, donde él reconoce ser un mercenario de los medios. Te agarras de eso. Y un lobista. No lo decís por otra cosa. Lo dijo él, está en la tapa, entre comillas. Y en la cara... ¿Y vos considerás que es o no? No es lo que él dice de él. Lo dijo él de él. Yo no me considero un sicario. En todo caso, él sí lo fue. ¿De quién? ¿Un sicario de quién fue, Ventura? Yo te voy a recordar, esto es con archivo. Vayan a la revista Rolling Stone y vean quién produjo la nota de Mauricio Macri. La tapa fue Mauricio Macri. Meses después, la pauta de dónde viene. No viene del macrismo, viene del otro lado. Siempre me provoca mucha tristeza cuando hablamos de esto. La verdad que te lo tengo que decir. Y lo que veo es que él cree, con sus declaraciones, que toda la culpa la tenés vos. Y vos creés que toda la culpa la tiene él. No, es que siempre la culpa la tuve yo, porque me callé. Pero cuando uno te escucha, empieza a ver que vos creés o declarás al menos que toda la culpa la tenés. Porque entre haber cosas, ¿querés que te diga las cosas que yo me enteré después? No, no, a lo que voy yo, que es lo que te quiero preguntar, es... Cada uno, desde su lado, ve que el otro es el responsable de todo el odio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Pueden discriminar cada uno en lo que sí? ¿Vos podés decir, bueno, en esto sí yo tengo responsabilidad y hacer una autocrítica? Sí. Mi responsabilidad es haber sido amigo a ciegas. Y vas a verlo en la cara. Yo te pregunto algo que tiene que ver con esta presencia, porque él manifestaba que no lo quería hacer de forma pública, que te espera en la justicia. ¿Te vas a encontrar cara a cara con él? ¿Lo vas a ver a los ojos? ¿Qué va a pasar por tu cabeza cuando lo veas cara a cara? ¿Vos te crees que se me va a mover un pelo a mí? Nosotros hemos pasado por situaciones. Yo lo fui a sacar cuando lo denunció Guillermo Patillo Kelly, lo fui a sacar a la madrugada de la alcaldía de tribunales, que estaba sopre. El único pelotudo que estaba en la puerta a las 3 de la mañana era yo. Pero por eso mismo, habiendo vivido todas las cosas que vivieron, de no tener que morfar, porque vos dijiste que vieron eso también. Pasó de la raya, pasó de la raya. Ahora, ¿por qué lo vas a denunciar, Ventura? No me queda claro por qué lo vas a denunciar. No voy a abrir el juego. El día 8, entérate. Ahora, perdón, Luis, vos decís pasó la raya. ¿En qué momento pasó esa raya? Puntualmente, ¿te acordás? Con Morena, conmigo. Hay cosas que no se... Hay cosas que no tienen perdón. Me embarcó en temas de él sin decirme cuál era el tema de él. Yo, como un pelotudo, iba a hacer temporada con Moria. Y este señor no mandaba a la cámara porque le estaba pidiendo guita a Moria. ¿Cómo? Para cubrir. Pero, Ventura... ¿Y cómo vas a demostrar eso, Ventura? Perdón, la llamó a Moria. ¿Querés llamarla ahora? La llamamos, ¿eh? ¿Qué será el testigo? ¿Vos sabés si ella va a atestiguar en tu favor? No olvidás. ¡Moria! Anda a hablar... De ríal con Moria. Anda a ríal. Un poco casi lo cacheté arriba en una reunión de conductores en el tercer piso. Que a Jorge lo sacaron a patada. Mónica Gutiérrez, Liliana Parodi y Moria Kazán. Y a Agustín Vila, que se le plantó, le dije... No te peleás ni le levantás la mano a ninguna mujer acá dentro. A lo que voy, estamos a las puertas de... Porque le levantó la mano... Y porque el tipo estaba conduciendo y había una reunión de conductores en el tercero y el tipo no iba. Y Moria dijo, no, que vengan todos los conductores, llamen a Ríal. Y lo llamaron y se fue a la puteada. Estaba Mónica Gutiérrez, a quien atormentó en los últimos años de Mónica en este canal, diciéndole barbaridades todo el tiempo. ¿Barbaridades de qué tipo? Y ni te digo de la relación con algunas productoras. Y de algunas productoras embarazadas que tenían que recibir las tropelías de este señor. Pero en ese caso vos no podés denunciarlo por eso. Tienen que denunciar las personas. No, 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 lo deberían denunciar las personas. No, perdón, 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 perdón. Pero yo todo esto me lo enteré después. Pero si todo esto es cierto, Luis... Entonces sentís que pasó de la raya. Vás a mí y hablen con todos los que laburaron conmigo en intrusos y pregunten por Ríal. ¿Y por qué Ríal, Ríal? A vos no te pregunto, Corita, no te voy a poner en una situación de incomodidad. Tengo un resfrío, chicos, que a mí me puedo hablar. Sí, me voy a hablar con fiebre. Permiso, ¿eh? Sí, sí, pobre. ¿Qué es la temperatura? Sí, la quiero. Y esto levanta temperatura. Yo te quiero consultar, Ventu, ¿qué pasó cuando, por ejemplo, escribió ese capítulo y después de una de las tantos enfrentamientos o crisis o distanciamientos que tuvieron entre ustedes, se sentaron cara a cara y vos tenías el libro y ese capítulo puntual. ¿Qué se habló? ¿Te dio alguna justificación? Para mí era trabajo. Para mí era trabajo. Ya no tenía ninguna relación. ¿Querés que te diga una cosa? Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Yo creo que Jorge está enamorado de mí. Ay. De verdad, digo. Pero, perdón, lo digo de verdad. Y te digo por qué. ¿Por qué no suelta? ¿Qué tengo que ver yo ahora, 10 años después? Y dale conmigo, con Aptra, con Victoriano Arena, con El Porvenir, y dale, y dale. Yo no lo nombro, no lo nombro. Él se juntó conmigo para pedirme disculpas y en lugar de pedirme disculpas, me hizo una selfie para salir corriendo a subir a las redes sociales. Yo no le di nunca más bola. A ver, ¿queda claro? No le di nunca más bola. Desde esa foto. Hasta que apareció. No le di nunca más bola.